aquí tenemos este hermoso mueble para máquina de coser doméstica perteneció a una máquina de coser marca Sinker y sirve para cualquier marca de máquina de coser de las que usan bisagras está en muy buen estado la fórmica está en excelentes condiciones tiene muy pocas marcas de uso está muy bonito bien tenido completamente funcional aquí ya lo podemos apreciar es una medida estándar es una medida universal o sea que sirve para cualquier marca de máquina de coser de las que lleven bisagras en la parte de atrás tanto el hueco como la distancia entre las bisagras es una medida universal así que va a servir perfectamente para nuestra máquina aquí podemos ver está completamente funcional tiene también este herraje por si se quiere usar la máquina con la correa en esos cajoncitos muy bonitos su cerradura con imán está en perfectas condiciones esto y lo tenemos por todo lado las patas todo está estable firme muy bonito y lo tenemos la parte trasera ahí está mueble clásico muy bonito y y y y